Para mí es un honor muy grande poder asistir a este octavo congreso del partido. Se habla de que este es el congreso de la continuidad, yo digo de la continuidad dialéctica, porque tenemos que recibir todo lo mejor del legado del pasado y asumir el presente y el futuro, y sus acechanzas y sus peligros, y esos cambios son importantes y necesarios. Yo creo que este va a ser un gran congreso, de hecho un congreso donde se van a tocar como siempre en otros congresos anteriores los temas de la cultura y de la política cultural específicamente. Yo creo que es importante que en este congreso se puedan debatir las cuestiones culturales, y específicamente la política cultural de nuestro país, que está inspirada en palabras a los intelectuales y en el pensamiento también de Martí. Yo pienso que en el fondo de todo, la simiente de todo es la poesía. José María Heredia, nuestro más grande poeta de comienzos del siglo XIX, fue un independentista, luchó por la independencia de Cuba. José Martí forjó la guerra necesaria, y Carlos Manuel de Céspedes, anteriormente, había sido también un poeta. Martí es, por supuesto, el poeta más grande del siglo XIX cubano, eso lo reconoció así incluso Rubén Darío, que la llamó padre y maestro. Y pienso que la poesía es la simiente de todo, el sueño, el deseo de hacer algo nuevo, de algo importante que transforme y que mejore la condición humana. Eso trató de hacer también en la pseudo república Rubén Martínez Villena, que amasó sus versos en una revolución civil que no cuajó, pero que fue también antecedente de la nuestra. Y desde luego, Fidel Castro. Yo no sé si Fidel Castro escribió alguna vez algún poema, posiblemente no tuvo tiempo, pero fragó el poema más grande del siglo XX cubano y latinoamericano, que es la Revolución Cubana. Y por eso la poesía está en la base, en la génesis de todo. Y es algo que tenemos que siempre cuidar y salvar. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Y la continuidad tiene que ser una continuidad, como ya dije, dialéctica, hacia el futuro. Hacia un futuro mejor, con un crecimiento necesario de todos nuestros valores, que han sido inspiración y baluarte para el mundo. La obra del artista necesariamente siempre va a dialogar. La obra del gran artista siempre va a dialogar con la sociedad. Sea una obra de carácter lírico o de carácter épico. Dije que el gran poema épico del siglo XX en Cuba ha sido la Revolución. Y pienso que en este Congreso se van a tener que debatir muchas cosas que tienen que ver con la política cultural, con nuestro patrimonio y con esa continuidad tan necesaria. Para mí no solo es un honor estar en el Congreso, es un privilegio. Pero es un privilegio porque es el privilegio que me permite representar a los artistas y escritores, a mí y a otros delegados, que nos permiten hablar, ser voceros de las cuestiones que más inciden en la vida cultural del país. La política cultural de nuestro país se ha trazado a partir del pensamiento y la obra de grandes artistas e intelectuales de Cuba y del mundo entero. Ha sido una política abierta, inclusiva, democrática. Y creo que si de algo ha servido la unión de escritores y artistas de Cuba en todos estos años, ha sido como una especie de resonador del pensamiento de todos los grandes escritores y artistas cubanos. Por eso la aspiración mayor de la UNIAC es representar a la vanguardia de la cultura cubana. Siempre digo que la UNIAC es muy necesaria porque viene siendo como una especie de eslabón y también de vocero, de las cuestiones que más preocupan a los artistas y escritores. Y esa correa de transmisión que es la UNIAC hacia todas las instancias, hacia el gobierno cubano, hacia el partido, hacia la sociedad, es lo que hace que la UNIAC haya tenido un papel tan protagónico en estos 60 años. El más grande poema del siglo XX en Cuba lo hizo Fidel con esa canción de gesta que le llamó Pablo Neruda a la Revolución Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias!